El Cuerpo con Huellas de Tortura A un costado del puente de la colonia Santa Rosa que conduce hacia San Marcos y el Sabino al oriente de la ciudad. Sobre el hecho violento se pudo conocer que durante los primeros minutos de lunes algunos automovilistas observaron el cuerpo inerte por lo que de inmediato notificaron a las llamadas corporaciones de seguridad. Ahí llegaron los inútiles municipales y guardias civiles quienes acordonaron para preservar evidencias ya que a un costado del cuerpo baleado pues dejaron este mensaje firmado por un grupo delictivo que no quisieron que fuera revelado. Pero se dice que era de cartel Jalisco. Se dice. Un grupo interdisciplinario de la Fiscalía Reaccional se encargó de realizar el procesamiento de la escena del crimen así como el levantamiento del cuerpo mismo que queda en calidad de no identificado y fue trasladado al CEMEFO de la región. Y un automovilista es asesinado a tiros en Morelia en la antigua carretera Páscuaro. Según la información de este portal fue dentro del centro turístico La Presa y a la orilla de La Presa del Coincío. El hecho sucedió la tarde del lunes y unas personas lo reportaron al 911 donde acudieron los inútiles patrulleros de la Guardia Civil quienes apoyados por paramédicos confirmaron el deceso del individuo entonces acordonaron el área. Se apareció que el referido auto es un bit color gris con placas del estado de Michoacán donde estaba el cuerpo de la persona ya identificada de 47 años comentaron fuentes allegadas a las llamadas autoridades. Llegaron los de la USPEC quienes emprendieron las investigaciones respectivas y trasladaron el cuerpo al amor.